Lunes Lunes Cansado Estudiar ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cansado Cansado Lunes El partido de fútbol es hoy Nombre Medicina Martes Martes, ¿Cuándo? Marco, mañana es lunes Manzana, mañana Hoy es lunes Hoy es martes Gustavo, ¿Cuándo estás ocupado? ¿Cuándo? 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 Hoy Alberto tiene un partido de fútbol en la escuela y mañana tiene un examen Maleta Maleta ¿Dónde está el hospital? Una hamburguesa de pescado El hotel está aquí. Hotel. Yo bebo. Tú bebes. El bebe. Bebes. Bebo. Tú bebes. El bebe. ¿Dónde está el hospital? ¿Tú bebes agua? Tú bebes agua. El banco. Mi pasaporte está en el hotel. El hombre bebe agua. Yo bebo agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Power up with Super Duolingo, the advanced way to learn a language. Join millions of super learners progressing faster with features like no ads and unlimited hearts. Use personalized practice to target your... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.